Es algo relacionado con el video anterior que mencioné que las revistas, yo las leo desde muy chamaco, les voy a explicar algo. Ah, no tengo una revista aquí para darles un ejemplo, pero tú compras una revista antes y cuando la abrías así, pa, 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 pan, tenía una tarjeta adentro que era para que, mira, tú llenar, yo dije, qué cara va esto, mira, está chévere, la voy a llenar con mi nombre, la dirección calle 13 L41, Conquistador Puerto Rico, pa, pa, pan, y a la semana me llegó la revista y diga, qué chulería, mira, y me enviaron de nuevo más revistas y entonces dije, espérate, era la PC Magazine, me acuerdo, pues fui a Best Buy, una librería y yo cogía todas esas tarjetitas, pan, 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 y yo llegaba con los bolsillos llenos de las tarjetas y en casa me entretenía, pa, pa, pan, a mano, PC World, Computer World, Popular Mechanic, Maximum PC, Cine Magazine, Computer Shopper, que era una revista que no cabía en el buzón, una jodienda así grandísima. Todos los putos días llegaba en revista a casa, mi mamá y me decía, tú, ¿qué te van a meter preso los federales? Y yo cagado y como quiera seguía mandando tarjetas, 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 hasta que mis nombres ya no me mandaban más nada y dije, ah, no me mandan más a mi nombre porque se me jodió el nombre por allá con tantas revistas de gratis. Me inventé 50 nombres diferentes. Fueron como 10.000 revistas de entre mis 12 años, 11 años, hasta los 16. No, no, ni me las leía, yo me las llegué en la guapa pública para la escuela. En la escuela yo no leía, no la hacía a casa a la maestra o estaba leyendo revistas de computadora. Y pan, 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 desde chamaquito. Yo aprendí lo que yo sé hoy. Después, pues, después, por ahí resolví. Le hice trabajo algo que estaba como 50.000 personas de gratis, por todo siempre de gratis a todo el mundo. Y es hoy de adultos que me dicen que tengo esta bendición que es que lo puedo entender. Hay personas que aún no pueden creerme que yo no me veía ni la esquizofrenia, ni la bipolaridad, ni el otro, ni lo otro, ni el autismo. Yo no veía, no podía ver eso porque yo estaba metido como si fuera un personaje dentro de ese ser que todavía vive dentro de mí. Ahora me dejó verlo. Ahora me dejó verlo. Y por eso sé que no voy a fallar, pero no me metan el pin en medio, bendito. No me traten de meter el pin en medio porque entonces no es fácil estar tantos años, 49 años de mi vida, inmerso en un pensamiento que ahora lo puedo ver y cambiar. Y vengan a joderme la paciencia. Por favor, no me jodan la paciencia porque me voy a... No quiero ir para atrás. No me voy a ir para atrás. Espérate que... Déjame, déjame... Déjame ir para atrás. Pero no quiero ir para atrás. No voy a ir para atrás. Mira, por ti. No vayas para atrás por dos o tres personas que quieran echarte para atrás. No, 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 no. Lo sacas del medio. Lo sacas para... Para el lado. Eso era. Se me cuidan, gente. Tengo que ir para la playa. ¿Qué hago? Tengo que ir para atrás. Tengo que ir para atrás. Tengo que ir para atrás. Tengo que ir para atrás.